postres fres para san valentín mirad qué pinta tiene este postre sin harina sin azúcar sin edulcorantes que está riquísimo y hemos hecho en diez minutos ponemos dos huevos con una pizca de sal una cucharada de canela ceilán cucharadita de levadura cucharada de algarroba 110 gramos de almendra molida y 150 gramos de plátano maduro batimos pincelamos el molde que vayamos a usar con aceite de coco vertemos la masa y lo vamos a llevar al microondas más o menos unos tres minutos o un poco más vamos comprobando la cocción con un palito y cuando salga prácticamente limpio lo sacamos dejamos templar y fundimos 80 gramos de chocolate negro con una cucharada de aceite de coco en el microondas vamos agregando chorritos de bebida de avellanas y arroz y poniendo unos segundos más y ya desmoldamos cubrimos con el chocolate fundido refrigeramos unos minutos para que el chocolate se endurezca y ahora ya tenemos nuestro delicioso postre y un tiempo recorriendo no olvidéis suscribiros para más recetas no olvidéis